Música Música No sé si yo hemos decidido que siempre nos siento como hoy No sé si después de aparecer vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer porque compres cosas que no sé Como no sé No sé dónde vamos a parar eso ya la pierna os lo dirá Para que mirara y promete, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, aunque digas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para ti Si creemos amarnos, soñarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé si estará en mi De un café pasamos al sofá, de un bolón a todos los demás Porque decimos verlas y veros, aquí estamos solos, tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, lo que digas mal es ser lo que voy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si creemos amarnos, soñarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé si моя parte